Pasamos de cero a más de 2.000 personas en tan solo 14 días. Es literalmente una locura y prácticamente un sueño. Y lo mejor es que esto apenas comienza. Quédate, porque en este vídeo vas a ver todo lo que se viene. Antes que nada, de verdad, mil gracias. Ahora te voy a contar nuestro plan y todo lo que vamos a ir haciendo a partir de aquí. Primero, vamos a terminar toda la parte del widget developer en la que ya estamos trabajando y casi finalizando, para que veáis cómo se gestiona un sistema profesional de logs, guardado y subsistemas. Después entraremos de lleno en la creación de nuestro personaje, donde implementaremos un sistema de interacción profesional y además un sistema conectado con nuestro inventario para poder personalizar tanto a nuestros personajes como a los objetos, desbloqueando así nuevas mecánicas y posibilidades. En paralelo, vamos a trabajar en un sistema de construcción dentro del vertical slice de un juego en el que podremos construir y crear diferentes tipos de elementos, enfrentarnos a enemigos y explorar entornos de plataformas. Todo esto lo iremos desarrollando y enseñando paso a paso, para que veáis cómo se construye desde cero un proyecto modular y escalable. En una semana publicaremos un vertical slice resumido, que os permitirá ver, desde el inicio, todo lo que vamos a desarrollar a lo largo del proceso, para que tengáis una visión clara del objetivo final del proyecto. Al final, queremos que tengáis un ejemplo real de cómo se conectan y trabajan todos los procedimientos del desarrollo. Aunque el contenido sea largo y técnico, será una referencia real de un pipeline profesional. Queremos romper con esos cursos y tutoriales básicos, porque merecéis ir más allá. Y además, queremos haceros un regalo especial a toda la comunidad. Dentro de dos semanas publicaremos en la Academia un curso completo para crear una biblioteca de materiales que se sumará a nuestro catálogo. Y durante las dos primeras semanas estará totalmente gratis para todos los que os registréis de forma gratuita en la web y en la newsletter. Cuando llegue el momento, recibiréis un correo avisándoos y podréis acceder al curso y descargar la biblioteca completa de materiales sin coste alguno. Se vienen grandes cosas. De verdad, jamás podremos agradecer todo lo que estáis haciendo por este proyecto. Mil gracias.